¿Cómo identificar cables positivos y negativos? Identificar cables en escenarios comunes. Debes saber que los enchufes de los aparatos no tienen realmente un lado positivo y otro negativo. En lugar de ello, tienen cables calientes y sitios neutrales. Ten en cuenta que un cable estriado suele ser el cable negativo de una extensión. Si tienes un cable en el que ambos lados son del mismo color, que generalmente es cobre, la hebra que tiene una textura estriada es el cable negativo. Pasa los dedos a lo largo del cable para determinar qué lado tiene el estriado. Siente el otro cable, el cual es liso. Este es el cable positivo. Identifica el cable negro positivo en una lámpara de techo. Cuando cuelgues una lámpara de araña o cualquier otra luz de techo. Primero encuentra los tres cables que salen del agujero del techo en donde irá la luz. Reconoce que el cable negro es el positivo. El cable blanco es el negativo y el cable verde es el de tierra. Puede que veas un cable de cobre en lugar de un cable verde para la tierra. Debes saber que el cable de cobre suele ser positivo en un cable de altavoz. En un cable estándar. Usado para cosas como altavoces y amplificadores. La hebra plateada es el cable negativo y la hebra de color cobre es el cable positivo. Estos cables suelen estar unidos por una carcasa transparente. Por lo que es fácil determinar rápidamente la polaridad de cada lado. Mira en el manual del propietario para determinar qué cables son negativos en un auto. Cada auto sigue su propio sistema de codificación de colores para los cables. No hay un sistema estándar o internacional. Así que busca el diagrama de cableado específico de la marca y modelo en el manual del propietario. Si ya no tienes el manual. Busca uno en una biblioteca o en línea. O bien. Acércate a un mecánico en un taller o concesionario local. Usar un multímetro digital. Pon el multímetro digital en el ajuste de voltaje de corriente continua. Gira el interruptor de selección. Que es la perilla grande en el centro del multímetro. Al símbolo que parece una V. Mayúscula con una línea recta sobre ella. Este es el ajuste de voltaje de corriente continua. CC. Del multímetro. No uses un multímetro analógico para comprobar la polaridad. Conectar los cabezales equivocados a los cables equivocados puede dañar un multímetro analógico. Conecta un cabezal a cada uno de los cables para conectarlos al multímetro. Por ahora no importa qué cabezal conectes a qué cable. Engancha la pequeña pinza de contacto del cable rojo al final del cable uno y la pinza del cable negro al final del otro. Revisa que el cabezal negro está conectado al puerto en la parte delantera del multímetro. Etiquetado como. Com. Enchufa el cabezal rojo al puerto etiquetado con el símbolo de voltios. ¿Qué es? V. Mira la lectura para ver si es un número positivo o negativo. Una vez que conectes los cables. Comprueba el número en la pantalla del multímetro. Este es el voltaje del cable. Y puede ser positivo o negativo. Si no hay lectura. Primero comprueba que las pinzas de sujeción están bien sujetas a los cables. Si todavía no ves un número en la pantalla. Cambia las pilas del multímetro e inténtalo de nuevo. Es posible que necesites nuevos cabezales si todavía no hay ninguna lectura. Ten en cuenta que el cable en el cabezal rojo es positivo si la lectura es positiva. Si tu multímetro tiene alguna lectura que sea un número positivo. Como 9,2. Por ejemplo. Los cabezales están conectados correctamente. Esto significa que el cable conectado al cabezal rojo es positivo y el cable conectado al cabezal. Negro es negativo. Si tu multímetro tiene una lectura negativa. Como menos 9,2. Por ejemplo. Los cabezales están invertidos. Lo que significa que el cabezal rojo está enganchado al cable negativo. Cambia los cables para que el rojo esté ahora en el otro cable. Si es que hay una lectura negativa. Invierte los cables. Enganchando el cabezal rojo al cable al que estaba conectado el cabezal negro y viceversa. Una vez los inviertas. Espera una lectura positiva para verificar que los cabezales están colocados en los cables. Correctos. Por ejemplo. Comprueba que una lectura de menos 9,2 se convierta en 9,2. Si la lectura sigue siendo negativa. Puedes tener un multímetro defectuoso. Puedes llevarlo a una tienda de electrónica para que revisen los fusibles. O comprar uno como reemplazo.